Flor y Canto presenta Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven, dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén ¿Cómo estás maestra? Muy bien maestra En una ola de calor Pero muy bien Sí, estamos todavía En este clima tan caluroso Gracias a Dios Que tenemos Pues su ayuda Y de pronto Hay momentitos De tranquilidad Esperemos que ustedes Que nos están viendo Pues tengan también Esos momentos de paz De lluvia Que el Señor regale Esta lluvia A todos los que lo necesitan Y bueno pues El día de hoy Haremos oración Gracias maestra Por acompañarnos A esta oración Con las lecturas Del décimo domingo Ordinarios Que será el próximo domingo Es impresionante Como vamos avanzando Y vamos para mediados de año Ya ¿Verdad? Ya estamos con todo Y bueno pues Recuerden que nosotros Hacemos una lectura Nada más Porque el tiempo Apremia Pero ustedes Ojalá que puedan hacer Dos o hasta tres lecturas Con diferentes Biblias De las Lecturas de este domingo Vamos a empezar Con el primer paso ¿Qué es? La lectura Precisamente Y el día de hoy Nos toca leer El Evangelio de Mateo Exactamente En el capítulo 9 Y los versículos Del 9 al 13 Adelante Cuando ya se alejaba Jesús vio a un hombre Llamado Mateo Sentado junto a la mesa Donde cobraba impuestos Y le dijo Sígueme Él se levantó Y lo siguió Mientras Jesús Estaba comiendo En la casa de Mateo Llegaron otros Otros muchos cobradores De impuestos Y pecadores Y se sentaron Con él Y sus discípulos Al ver esto Los fariseos Preguntaron A los discípulos ¿Por qué su maestro Come con recaudadores De impuestos Y pecadores? Jesús Al oír la pregunta Respondió Los sanos No necesitan médicos Sino los enfermos Entiendan bien Lo que significa Misericordia quiero Y no sacrificios Pues yo no vine A llamar a los justos Sino a los pecadores Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Y vámonos ahora Al siguiente paso Que es La meditación Y bueno Como cada ocasión Podemos echar mano De la primera lectura Que en esta ocasión Está tomada Del libro de Oseas Del profeta Oseas En el capítulo 6 Los versículos De 3 al 6 Hasta ahí Muy bien Sí, sí Bueno Entonces fíjate Si tú te fijas Bueno Voy a partir del evangelio Claro En el capítulo 9 Versículo 13 Dice Entiendan bien Lo que significa Misericordia quiero Y no sacrificios Pues yo no vine A llamar a los justos Sino a los pecadores ¿No? Entonces Propiamente hablando Esa frase De misericordia Quiero y no sacrificios Que realmente es muy famosa La dicen varios profetas Muchas veces Sí, sí, sí Hace referencia A Oseas La parte que vamos A leer Que si tú te fijas Si nosotros nos vamos Al final del libro Oseas O sea Al final de la lectura Que es capítulo 6 Versículo 6 Dice Porque prefiero el amor Al sacrificio Y el conocimiento de Dios A los holocaustos Entonces Palabras más Palabras menos Es esto ¿No? Entonces La pregunta es ¿Cómo podemos Relacionar Esta primera lectura? ¿Cómo nos ilumina Esta primera lectura El El evangelio? Fíjate que Nosotros estamos leyendo En el evangelio La ocasión Del famoso Mateo Así es Que tradicionalmente Es el que Escribió Este evangelio Que estamos leyendo En el ciclo A Así es Y entonces Pues es conocido Por todos Que Mateo Era un publicano Y desde ahí Pues era un pecado Claro Y entonces El profeta Oseas Hace cuenta Que es un profeta Que Precisamente Va a tener La La misión ¿No? Sí De casarse Con una prostituta ¿No? Sí Y enamorarse Perdidamente De ella ¿No? Y desde Esa relación Que él Tiene Con su Esposa ¿No? Vuelvo a decir Es una Misión Es una misión Que Dios le da Sí Desde esa relación Él se da Perfectamente Cuenta ¿No? Cómo es la relación Entre Dios Y el pueblo ¿No? Porque entonces Dios es Completamente fiel Y el pueblo Siempre anda Eh Pascavino Entonces Entonces Fíjate bien ¿No? En el versículo 4 Fíjate cómo dice ¿Qué puedo hacer contigo Efraín? ¿Qué puedo hacer contigo Jura? Tu amor es como la neblina de la mañana Como el rocío matinal Que pronto se evapora Y entonces Diría a nosotros Que con ese versículo Nos están describiendo La situación de pecado Claro ¿No? Que tiene Que tiene el pueblo De Israel ¿No? Entonces Diríamos nosotros Que O sea Se está haciendo aquí Una denuncia Porque entonces Para el pueblo En este momento Es más importante La forma Que el fondo Exacto Y entonces Por eso está hablando De los holocaustos ¿No? Y por eso Les dice ¿No? Que prefiere El amor El amor Al sacrificio Y el conocimiento De Dios De Dios A los hermanos Y entonces Pues desde ahí Nosotros podemos En ese sentido Iluminar ya El evangelio ¿Por qué? Porque si tú te fijas Propiamente aparecen Unos de los personajes Que siempre están ahí Presentes Que son precisamente Los fariseos Así es Fíjate que Al estar yo En ese sentido Leyendo Algo que se me hizo Muy interesante Que yo no había Descubierto Sí Es que Propiamente hablando Están Vivíamos nosotros En la misma mesa Tanto los discípulos Como Mateo Sí, sí Como Jesús Y los pecadores Que van llegando Claro Entonces En un primer momento Los fariseos Ahorita En este evangelio Sienten a Jesús Como propio En el sentido De que como O sea Diríamos nosotros Que los fariseos Ahorita Le están creyendo Todo Entonces La primera Diríamos nosotros Una de las primeras Confrontaciones Pues va a ser esto Porque entonces Para el fariseo Propiamente hablando Pues Jesús No podría ser Porque se está juntando Precisamente Con los pecadores Y los Publicanos Así es Y entonces Los que le echan En cara a eso O sea Los que permiten Diría yo Que observes Esa parte de Jesús Son precisamente Los fariseos ¿No? Claro Porque entonces El asunto está En que ellos Se sienten Justificados Claro ¿No? Sí, sí Y entonces ¿Cómo es posible ¿No? Que Jesús Venga ¿No? Y se junte Con puro pecado ¿No? Y entonces Por eso Fíjate que En otra de las Biblias Que tengo Ahí donde dice Donde está El versículo Trece Que dice Entiendan bien Lo que significa En mis otras Biblias Dice Investiguen Lo que significa Misericordia Quiero Y no sacrificios ¿No? Entonces se lo está Diciendo al fariseo ¿No? Para que el fariseo Entienda Que el llamado Es precisamente Para los que están En ese sentido Enfermos ¿No? Entonces En pecado Y si tú Y si tú Te fijas Es lo que Desde donde Yo lo vi Ahorita Es lo que Le está pidiendo El fariseo Quiero misericordia Hermano fariseo Y no Sacrificios Claro Porque entonces Haz de cuenta Que lo que hace El fariseo Ahí en la mesa Es dividir Claro Haz de cuenta ¿No? En ese momento Están todos invitados ¿No? Y entonces El fariseo Al señalar Esa parte Del pecado O sea En ese sentido No se siente pecador Claro Y entonces Genera una división Ahí en la mesa Sí Entonces por eso Jesús se voltea Y desde mi punto de vista ¿No? Le da una gran lección Porque le dices Oye amigo Misericordia Quiero Y no sacrificios Sí Y él El fariseo Desde su lugar De privilegio Que él se siente Que está en ese lugar Privilegiado Porque él cumple todo O sea Los fariseos Cumplen con todo Ajá La ley Así Lo que dan Y Jesús Efectivamente Al decir Misericordia Quiero Y no sacrificios Pues les hace Una Un zangoloteo ¿No? Así como que Los agarra del hombro Y les dice A ver La ley Sin amor De nada sirve Exactamente Y entonces Privilegia El La parte De la misericordia Sí O sea Que Vale más Tener esta misericordia Que Sentirse Perfectos Y yo me quedo Un poco Pensando En Cuántas veces No nos ha pasado Actualmente Es como ¿No? Sí Actuamos Como los Publicanos Que aunque Se sienten Y se saben Pecadores Jesús los invita Y ellos Acuden Acuden ¿No? Sí Y desde ese Saberse Enfermos Pues van A sentarse Con el doctor Con el médico De las almas Para Para permitirle Ser curados ¿No? Entonces Yo creo Que vale la pena Dejar esta Esta Situación ¿No? O sea Actualmente Donde Tú Tu maestra Y donde Cada uno de nosotros Estamos Para Analizar Nuestra Corte Sí Muy bien Pues ¿Qué te parece Que nos vamos Al siguiente paso? ¿Qué es? La oración Y bueno Como cada ocasión Podemos Apoyarnos Y tomaremos Como oración El Salmo Que en esta ocasión Está tomado Del Salmo 49 Y dice así Dios salva Al que cumple Su voluntad Dios salva Al que cumple Su voluntad Habla el Dios De los dioses El Señor Y convoca A cuantos moran En la tierra Del oriente Al poniente No voy a reclamarte Sacrificios Pues ante mí Están siempre Tus ofrendas Si yo estuviera Hambriento Nunca iría A decir A decírtelo A ti Pues todo es mío ¿O acaso Yo como Carne de toros Y bebo sangre De cabritos? Mejor Ofrece a Dios Tu gratitud Y cumple Tus promesas Al altísimo Pues yo te libraré Cuando me invoques Y tú me darás Gloria Agradecida Dios salva Al que cumple Su voluntad Pues en este día Le pido Le doy gracias al Señor Por lo que nos ha Ido regalando En estos momentos De oración Que le dedicamos Y le pido Al Señor Que permita Que yo vea Cuando me porto Como un fariseo Amén Amén Señor Gracias por Permitirme estar En esta oración Gracias por todo Lo que me das Sin yo merecerlo Te pido Que me Que me permitas Sentirme cerca De ti Así de pecadora Que me permitas Darme cuenta De cada uno De esos pecados Pero sobre todo Te pido Que me permitas Abrir mi corazón Para que seas tú Quien lo sale Amén Amén Y vámonos ahora Al siguiente paso Que es La contemplación Y bueno Como siempre Podemos apoyarnos Para realizar Esta contemplación De la segunda lectura Que en esta ocasión Está tomada Del libro La carta a los romanos En el capítulo 4 Los versículos Del 18 Al 25 Bueno sí Entonces fíjate más A mí En esta lectura Yo me quedo Con El versículo 18 Que dice Y habrá un reyo Contra toda esperanza Que llegaría a ser Padre de muchos pueblos Porque Dios Lo había dicho así Así Será Tu descendencia Porque En ese sentido También O sea Creo que Una de las grandes promesas De Jesús Pues es precisamente La salvación Claro Y entonces Creo yo Que también La fe Es muy importante Para la gestión De la fe Y entonces Creo yo Que la fe Es la que nos permite Portarnos Como Dios se merece Sí Y entonces Por eso Abraham Es un gran ejemplo Claro Y del evangelio Sí Me quedo Me quedo mucho Me Me interpela Me interpela Muchísimo El versículo 11 Porque dice Al ver esto Los parecidos Preguntaron A los discípulos ¿Por qué Su maestro Come Con recaudadores De impuestos Y pecados Es como Una pregunta Que yo me hice Y entonces Es como Diciendo ¿Por qué Mi maestro Se siente Ahí? Claro Claro Muy bien Muy bien Bueno Pues en esta ocasión Yo De la Carta a los humanos Me voy a quedarme Pues contemplando ¿No? Rumeando más Esta parte de Se fortaleció en la fe Y dio gloria a Dios Efectivamente también La parte de la fe Es muy importante Pero me gusta el binomio Fortalecer la fe Y dar gloria a Dios Porque si tú crees Pues te das gloria a Dios ¿No? Entonces Se me hace interesante ¿No? Lo voy a seguir rumeando Porque me parece Me parece que Tiene que ser Un binomio Inseparable Y del evangelio Me voy a quedar Con el Versículo 13 Que dice Entiendan bien Lo que significa Misericordia quiero Y no Sacrificios Pues yo no he venido A llamar a los justos Sino a los pecadores Me parece que Complementa muy bien La parte de Se fortaleció En la fe Y dio gloria A Dios Porque al final De cuentas Por la fe Debemos Ir a darle gloria A Dios Pero sobre todo Por medio del amor Y de la misericordia Y a mí me interpela Mucho Esta parte De ¿Por qué no sacrificios? Porque mucha gente Puede decir Híjole Pero si yo le estoy Ofreciendo este sacrificio Sí Pero ¿Desde dónde Lo estás ofreciendo? Desde No me queda de otra Ya lo estoy viviendo O desde el amor O sea Desde la misericordia Te lo ofrezco Por amor a ti Y no importa lo que venga Entonces bueno Pues me quedo con esto Y pues todo esto Nos tiene que llevar A una acción Bien concreta ¿Y maestra ¿Cuál va a ser Proyección esta semana? Pues fíjate Con eso Te digo que El versículo Que me llama la atención Que es Porque ese maestro Come con recaudadores De impuestos Y pecadores Es como Hasta cuando es como O sea Yo lo que voy a hacer Es realmente Fijarme ¿No? En buen sentido Cuando no estoy Haciendo comunidad Claro Ya ya O sea Porque luego Sí Pues los roces normales Que no tienen O sea No es Lo humano ¿No? Es lo que luego Pues luego me gana Claro Y entonces por eso Este Creo yo que Pues es muy importante Sí hacer comunidad Hacer equipo Sí, sí, sí ¿No? Entonces esa va a ser Como Porque en ese sentido Pues mi maestro Sí se sienta Con todos ¿No? Claro Es porque yo no he de Me parece perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Y bueno pues yo En esta ocasión Mi acción Va a ser Ser conciencia Cuántas veces Hago las cosas Simplemente porque Se deben hacer así Y cuántas veces Las hago por amor a Dios Y las que me de cuenta Que no están Siendo hechas Por amor a Dios Pues haré Una oración Específica Para ofrecérselas Porque Quiero Tener fe Y darle Dios Maestra pues Ojalá que todos Los que nos ven Y que nos han Estén en el favor De poner un comentario Pues también Les compartan Sus acciones ¿Verdad? Sus meditaciones Agradecemos a todos Aquellos que están Aquí con nosotros Y que pues estamos Formando esta comunidad Digital Del exudivio Y esperamos que la próxima ocasión También nos podamos reunir Para orar con las sagradas escrituras ¿Verdad? De nada Bueno pues muchas gracias Que Dios los bendiga Que todo esté muy bien Y ojalá que logremos Orar con las escrituras Y hacerlas propias Para que el próximo domingo Podamos vivir plenamente La Santa Rosa Que estén muy bien Hasta la próxima Hasta luego Flor y canto Santa María Reina de la Paz